Es increíble. Llegamos a los 2.000 suscriptores y estoy muy feliz. Sí, y no hay nada mejor que celebrar los 2.000 suscriptores que en una fiesta. Así es chicos, mañana a las 12 del mediodía, hora de República Dominicana. Fiesta en el juego del grupo. Habrá fiesta en el juego del grupo, acá en la ciudad del grupo. Mañana estaré haciendo un directo con muchísimos suscriptores. Y la verdad es que muchísimas gracias por alcanzar esta meta. Que hemos durado mucho alcanzando esta meta. Muchísimas felicidades por hacernos llegar a los 2.000 suscriptores. Sois los mejores subs del mundo. Así es, llegamos a los 2.000 suscriptores y vamos a hacer una fiesta en la ciudad del grupo. El link estará mañana, voy a lanzar el link en la descripción. Así que, así que, les recomendamos que vayan y busquen por Google la hora de República Dominicana para que vean la hora que es, para que vean la hora de a que comienza el directo. Bueno, son las 6 y 50. Son las 6 y 50, chicos. Y a las 2.000, mañana, a las 12 del mediodía, estaré haciendo un directo. Así que, y es una fiesta con muchísimos suscriptores, con motivo del especial. Los 2.000 suscriptores, que hoy ya llegamos. Y estoy muy feliz. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, adiós.